¡Suscríbete al canal! Ahora sí que ya sintieron que me los está alcanzando la realidad y que el postergar no me les va a dejar nada bueno. El carácter también ustedes como buenos signos de agua van a tener que cuidarlo porque van a andar con un estado de ánimo bastante cambiante. Creo que al final todo lo que está pasando en estos momentos me les va a afectar peor a los signos de agua que a ningún otro. Y escorpión creo que de los tres signos de agua eres el que tienes el carácter más fuerte. Hay que tener mucho cuidado con esos cambios de humor. Hay que recordar escorpión que cuando estás enojado dices cosas que después no puedes retirar. Piensa dos veces antes de hablar y sobre todo si estás muy enojado mejor media vuelta. ¿Por qué? Porque un escorpión enojado ahora sí que va sin reglas. Y cuando quieran retirar las palabras como les acabo de comentar ahorita es imposible. La otra persona ya se siente lastimada y muchas veces no nos van a aceptar las disculpas. Así es de que si no quieren defraudar a otras personas porque los conocen como personas amables, simpáticas, agradables. Y que de repente les conozcan el lado malo cuando están molestos o de mal humor. Mejor vamos a pensar dos veces lo que vamos a decir. Y esto sobre todo va dirigido a los escorpiones que tienen pareja. Con los escorpiones que tienen pareja pues el horno no va a andar para bollos mis ángeles. Por ahí Saturno digamos que nos va a obligar a hacer algunos cambios que no teníamos programados. Que tal vez sí los habíamos pensado pero no nos habíamos decidido hacer esos cambios. Cuando son cambios que vamos a realizar en nuestro entorno familiar, las cosas se ponen bastante tensas para toda la familia. Escorpión se tarda mucho en tomar decisiones, piensa mucho las cosas. Pero una vez que un escorpión se decide a hacer algo, no hay nada que me los detenga. Sin embargo cualquier cambio que estén ustedes listos para aplicar dentro de su familia, dentro de su pareja, dentro de su casa o donde quieran hacer esos cambios. Entonces piénsenlo muy bien mis ángeles, cualquier situación que vaya a tener lugar dentro del hogar hay que pensarlo dos veces. Sobre todo si estamos teniendo problemas con una suegra, con un suegro o con un pariente de la pareja. Aquí mis ángeles hay que actuar con mucho cuidado y no olvidar que la familia es algo que nosotros no podemos cambiar. Y cuando nos casamos o cuando decidimos vivir con una persona, estamos aceptando a la familia de esa persona. Ya si nos gusta o no la familia de nuestra pareja, eso es punto y aparte. Pero si nosotros tratamos de incomodar a nuestra pareja con la familia porque nosotros no nos sentimos a gusto, o no queremos ir a visitar a la familia, etcétera, 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 lo único que nos va a traer este mes de mayo son problemas. Así que súper atentos mis angelitos, hay que ser pacientes, hay que ser tolerantes y no hay que olvidar que nuestra pareja pues ya tenía una familia antes de que los conociéramos o las conociéramos nosotros y nos toca mis angelitos a aceptar. Pero no se me preocupen que esto va a tener lugar los primeros días de mayo, posiblemente la primera semana es cuando van a estar ustedes más cambiantes. Pero después con el paso de los días, ustedes se van a dar cuenta que las cosas comienzan a mejorar en otros ámbitos de su vida y eso me los va a poner de mucho mejor humor. Y por supuesto, esto me les va a ayudar muchísimo a tener una buena relación de pareja. ¿Por qué? Porque van a estar de buen humor. No se les olvide mis angelitos de escorpión que en el pedir está el dar. Y ustedes se me desesperan con mucha facilidad, así es de que respiren antes de enojarse. En el caso de los solteros, esto va a ser un poquito menor. Ustedes no van a estar tan intensos, medio cambiantes, pues sí, como todos los signos de agua. Sin embargo, ustedes, mis angelitos, fíjense que van a andar muy angelados. Los escorpiones este mes, sobre todo después de la primera quincena, se haya entrando a la segunda. Mis ángeles, ustedes de verdad que van a estar brillando, no solamente porque van a estar muy agradables, sino porque ustedes se van a dar cuenta cuando anden caminando en la calle o cuando lleguen a su trabajo, como me los están mirando, porque miren que los escorpiones este mes van a traer un brillo muy, pero muy especial. Le van a estar gustando a la gente, aún con sus comentarios ácidos y con los cambios de humor, van a estar encantadores, mis ángeles. Ahora sí que va a ganar más lo bueno que lo malo. Y bueno, tanto solteros como casados, este mes de mayo se van a sentir muy motivados, mis ángeles. Ojo, no estoy diciendo que iniciando el mes de mayo, porque como ya lo dije, los primeros días del mes es muy probable que se sientan presionados, porque las cosas tal vez no salieron como ustedes querían en abril, o porque ya traen sus problemas. Pero conforme vaya avanzando el mes, ustedes se me van a ir llenando de buen humor, de entusiasmo, y sobre todo, mis ángelitos, se van a dar cuenta que no hay meta que ustedes no puedan alcanzar una vez que se deciden, mis ángeles. Si las cosas no me les han ido del todo bien, pues hay que considerar que tal vez ustedes no le estuvieron poniendo las ganas que suelen ponerle a sus cosas, pero no es nada que no puedan arreglar, mis ángeles. Este mes de mayo hay que trabajar duro y les aseguro que finalizando el mes se van a sentir muy conformes con el resultado del mes, pero eso sí, no se me distraigan. Y sobre todo, mis ángelitos, en cuestiones de parejas, no hay que olvidar, tanto casados como solteros, que el amor se compone de muchos detallitos, de atenciones, de hablarle a la pareja de una manera bonita. Hay que ser considerados, hay que tratar de ser atentos con nuestra pareja, y vámonos sin miedo, porque mayo tiene que ser un muy buen mes, mis escorpiones. Y bueno, en el tema de la salud, escorpión, pues igual que sus hermanitos de agua, puedes empezar el mes sintiéndote un poquito deprimido. Sin embargo, no te olvides, escorpión, que las reglas las pones tú. Vamos a ser positivos, vamos a tratar de ir un poquito más adelante nosotros y no permitir que los malos recuerdos o personas que son tóxicas para nosotros y que comparten nuestro entorno, porque lamentablemente, mis ángeles, no siempre elegimos a la gente que vive con nosotros. Y bueno, también las elegimos en ocasiones, pero elegimos mal, y no es fácil una separación sin tomar en cuenta muchos aspectos. Pero lo que sí podemos hacer es tratar de evitar las confrontaciones. Escorpión ciertamente tiene su carácter, se enojan en ocasiones con mucha facilidad, pero también cuando deciden que nadie los va a molestar, ustedes pueden bloquear automáticamente a cualquier persona de su vida, mis ángeles. Pueden estar conviviendo con la persona en la misma habitación e ignorarla olímpicamente. Así es de que, escorpión, de ti depende que este mes sea bueno. El asunto de la depresión a todos nos va a estar pegando de manera diferente. Hay algunos escorpiones que son un poquito más débiles, a los que me les va a pegar un poquito más duro. Están los que son fuertes y se saben sobreponer rápidamente. Y bueno, están esos que tienen altibajos, los que comemos galletas cuando nos sentimos muy presionados, esos que de repente nos echamos la lagrimita cuando decimos es que no sé qué voy a hacer, pero al final los tres se me sobreponen y siguen adelante. En el tema de la salud, mis angelitos, el estado de ánimo que tengan cada uno de ustedes va a ser muy importante. Ahora empezando mayo, yo sé que da mucha flojera porque también yo ya saben que soy una gordita crónica ya, definitivamente, pero vamos empezando el mes con alguna actividad física, vamos a tratar de correr, no sé, mis ángeles, bicicleta, bailar, lo que quieran hacer, pero algo que me los mantenga activos. Esto me les va a ayudar muchísimo con el carácter, mis ángeles. Vamos a tratar de quemar energía, no se me desvelen y traten de comer pocos carbohidratos y más alimentos cruditos, proteínas. ¿Para qué? Para mantener una buena salud. En términos generales, mis angelitos, ¿de quién va a depender la salud de escorpión este mes? De ustedes. Evitemos la depresión. Con esto vamos a tratar de evitar nuestra ansiedad, el estrés. Y van a ver que el mes se les va a ir maravillosamente, siempre y cuando busquen actividades que me los hagan felices. Ahí ya saben, alejarnos de gente tóxica. En temas de dinero, mis angelitos, tal vez no tengan el mejor de los meses, pero les va a servir bastante esto para reacomodar sus gastos. Los escorpiones, cuando están nerviosos, de repente les dan por hacer compras impulsivas o, ¿por qué no?, también por complacer de más a la familia y en ese complacer muchas veces no calculan bien sus gastos. Agarren este mes de mayo para reprogramar algunos gastos y fíjense que a ustedes tampoco les caería nada de mal el practicar la palabra no. No los estoy regañando, no son a los únicos que les estoy aconsejando esto. De hecho, en algunos videos ya hemos hablado acerca de que en ocasiones la palabra no nos salva de muchos problemas. Escorpión, muchas veces, por el asunto de que luego me los tildan de malvados, de prepotentes, de arrogantes, etc., pues tratan de ser buenos con la familia o con los amigos, aunque en ocasiones esto me los meta en problemas. En cuestión de dinero, escorpión, este mes no agarres compromisos, no prestes dinero. Es un mes en el que tenemos que cuidar muchísimo el dinero. Mayo no va a ser un mes fácil prácticamente para ningún signo. No estoy diciendo con esto que vayas a estar sin un centavo, pero sí que tienes que cuidar tu dinero, organizarte mejor, ver de qué manera puedes hacer que te quede algo de dinero en el banco cada mes para alguna eventualidad y sobre todo, pues, en ocasiones que aprendas a decirle a la familia que no se puede gastar. Y mira que yo sé que esto le cuesta muchísimo trabajo a escorpión, pero ni hablar. Mayo es un mes para reacomodar todos nuestros gastos y tratar de ahorrar de alguna manera. Yo sé que los tiempos no están como para ahorritos, pero mis angelitos, tener un colchoncito que sea chiquito nos puede salvar de algunos momentos incómodos donde escorpión tiene que pedir dinero prestado y esto a los escorpiones les choca. Así es de que una buena manera de evitar que tengas que pedir dinero prestado es teniendo un ahorrito, aunque sea pequeño. Créeme que sí lo puedes hacer. Mira, no me voy lejos. A algunas personas que se compran su café todos los días, ¿cuánto se gastan a la semana en un café? Por ponérsela fácil, 30 pesos que les cueste su café por 5 días son 150 pesitos. Si ustedes se llevan su café desde casa, esos 150 pesos no los gastan y si ya los multiplicamos por 4 semanas estarían ahorrándose 600 pesos que pudieran quedarse por ahí en el banco para alguna emergencia. ¿Ven cómo sí podemos ahorrar? Simple y sencillamente muchos de nosotros no tenemos la cultura del ahorro, pero créanme mis angelitos que es importante ahorrar. Para ustedes es importante sentir que su familia es feliz, verlos seguros, sentir que están contentos con ustedes, pero no compren el afecto mis ángeles. La persona de su familia que me los quiera, que sea por lo que son ustedes, no por lo que les puedan dar. Créanme mis angelitos que cuando acostumbramos a la familia a darles todo nuestro dinerito, el día de mañana que nosotros le decimos, oye, pero yo te di, yo te apoyé, lo que vamos a recibir como respuesta es un, yo no te lo pedí, yo no te dije que gastaras tu dinero en mí. Así es de que mejor guardamos un poquito de dinero. Y bueno, en nuestro trabajo, como ya lo platicamos, va a ser un mes en el que vas a estar bastante ocupado. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con los compañeros de trabajo, porque ahí puedes tener algunas explosiones de mal humor y podrías terminar haciendo cosas que no quieres hacer. Una de las cosas que pueden llegar a molestar a tus compañeros es la manera en la que pides las cosas o bien la arrogancia. Ay, sí, ya sé, los escorpiones no son arrogantes. La abuela miente. Ustedes son unas almas de Dios. Ustedes jamás se ponen arrogantes con nadie. Ahora háganme un favor, hay que preguntarle a sus amigos, a mamá, a papá o a sus hermanos, y van a ver que ser el signo más fuerte de agua. De alguna manera, sí me los hace arrogantes. Escorpiones son signos fuertes, son inteligentes, piensan muy rápido. Y es difícil que me les salga algo mal a los escorpiones, porque son todólogos. Lo que no saben hacer, lo aprenden. Pero no se les dificulta nada. Aquí el problema es que creen que la misma facilidad que tienen ustedes, la tiene todo el mundo y no funciona así, mis ángeles. Así que, por favor, tolerancia y comprensión para los compañeros de trabajo, para evitar tener problemas. Por otro lado, los jefes. Como les dije en el video del intro, los jefes pueden andar, pues, de mal humor, y pueden estarnos presionando un poquito más que de costumbre, mis angelitos. En el trabajo nos pagan por aguantar jefes la mayoría de las veces, aunque ustedes sepan más que sus jefes, traten de no confrontarlos todo este mes. Aprendan el sí, señor, como les dije al inicio del video del intro. Y vamos a evitar los problemas en mayo. Los escorpiones tienen un carácter muy fuerte. En ocasiones no piensan lo que hacen, a pesar de ser reflexivos. Cuando están enojados, les ganan las emociones y son muy capaces de renunciar a su trabajo. Sin embargo, mis angelitos, en estos momentos no son buenos los cambios de trabajo. Aquí de lo que se trata es de que se me mantengan en sus trabajos, dentro de lo que es la seguridad económica, porque lamentablemente en casa hay que llevar la comida, hay que pagar facturas cada mes, que la luz, que el teléfono, que el gas. Y si no tenemos dinero, mis ángeles, ¿de dónde se paga eso? ¿Con bendiciones y buenos deseos? No, ¿eh? Así es de que a portarse bien con los jefes, traten de no discutir. Y como ya les dije, aprender el sí, señor. Y sí, ya sé. Ustedes muchas veces saben más que el jefe y generalmente les molesta la gente lenta. Eso sí, ¿ok? Muy bien. Sin embargo, en el trabajo, mis angelitos, no nos pagan por ir a opinar de los jefes. Nos pagan por trabajar. Así es de que no me discutas a morderte la lengüita y a ser bueno con tus compañeros del trabajo. Fuera de esto, tu mes de trabajo va a ser bastante agradable, va a ser un mes tranquilo. Y si tienes por ahí llamaditas pendientes que no has hecho a tus clientes, vamos a agarrar ese teléfono porque mayo es muy buen mes para comenzar a sembrar. Los escorpiones que no tienen trabajo, mayo es un mes perfecto para buscarlo, pero no es tan buen mes para hacer emprendimiento. Si están pensando en hacer algún tipo de negocio, mis ángeles, averigüen muy bien qué es lo que quieren hacer, qué probabilidades tienen de que me les vaya bien y no inviertan el dinero, salvo que tengan mucha seguridad de que las cosas van a salir bien. No son tiempos ni de cambiar de trabajo ni de perder dinero. Así que ya lo saben, vamos a pensar dos veces cualquier cosita que vayamos a hacer, por lo menos en todo lo que es el terreno profesional y el económico. Por otro lado, los escorpiones van a estar en una etapa donde van a tener la necesidad de meter a su vida personas nuevas. Esto está muy bien, cambiar de aires, cambiar de repente de amistades. Está bien, nos ayuda a crecer. Sin embargo, hay que fijarnos muy bien de dónde vamos a sacar esas amistades porque como ya lo comenté también en el video del intro, pues la energía del mes, mis angelitos, va mucho de eso, de ver quién va a jugar con nosotros, de no calcular bien si la persona con la que estamos tratando es una persona que realmente tiene buenas intenciones o es una persona seria. Conocer gente está bien, confiar demasiado no. Los escorpiones son desconfiados por naturaleza, sin embargo, cuando a alguien les cae bien o cuando se sienten cómodos con alguien, pues tratan de hacer como que no ven esos avisos que les da a ustedes es el instinto que por cierto lo van a traer muy desarrollado este mes. Así que escorpión, todo el mes de mayo vamos a hacerle caso a esas corazonadas. Si algo no nos gusta, si de repente sentimos que algo pudiera llegar a salir mal, hay que hacerle caso. Y no solamente tú, también tus hermanitos de agua van a andar más o menos en las mismas, pero escorpión también puede llegar a salir lastimado de ese corazoncito si no se fija bien en dónde está poniendo sus sentimientos. Así que muy, muy atentos este mes. El mes es buenísimo para que hagan nuevas relaciones, para que hagan nuevos amigos, pero ya saben, hay que cuidar el corazón y hay que ser un poquito desconfiado sobre todo con la gente que no conocemos del todo. Yo aquí en la red y en los correos que me mandan me fijo que dicen luego cosas como es que a mí me gusta ser sincero o sincera siempre. Es que a mí no me gusta echar mentiras. Mis ángeles, si la persona con la que están hablando ustedes no la conocen, eso se llama prevención. Ustedes no pueden ir por el mundo confiando en todo el mundo, mis ángelitos. Así que atentos y no se me dejen engañar. Eso de las mentiras está muy bien cuando ustedes tienen la seguridad de que la otra persona no me les miente o no me los engañen, pero cuando empiezan una relación, no, mis ángeles, hay que guardarnos las cosas que sabemos nosotros que nos pueden llegar a exponer o que nos podemos sentir vulnerables o nos pueden ver como víctimas potenciales las otras personas. Recuerden lo que yo siempre les digo en este canal, no nos van a cuidar los amigos, no nos va a cuidar el novio, no nos puede cuidar nadie, ni siquiera nuestros padres porque no están con nosotros cuando estamos en la calle. La responsabilidad de cuidarnos es de nosotros, mis ángeles. Así que a cuidarnos mucho y a ser desconfiados este mes con esas nuevas relaciones que vayas haciendo. No te estoy diciendo que todas vayan a salir malas, hay muchas amistades que pueden ser bastante agradables, pero cuidarte no está de más. En general, como puedes ver, el mes no va a ser malo para Escorpión. Aquí más bien hay que tratar de abrirnos un poquito más con la familia, tratar de no encerrarnos en nosotros mismos y tratar, mis angelitos, del tiempo que pasemos con la familia que no sea para discutir ni para enojarnos. este mes, por favor, evítame todos los temas espinosos y si tú ves que se empieza a tratar un tema espinoso que a ti no te guste o que te molesta, simple y sencillamente, bueno, estoy muy a gusto pero me tengo que ir con permiso y adiósito. Nada de engacharte en problemas y mucho menos en discusiones. Pero bueno, mis angelitos, vamos a disfrutar de que van a andar sexy, seductores y muy angelados, vamos a tratar de controlar nuestro carácter y a prepararnos para tener un muy buen mes de mayo. Pero bueno, mis angelitos, hasta aquí me quedo con ustedes. Muchísimas gracias por haberse quedado conmigo hasta el final de este video. Yo soy Gina Mateos y ya se la saben. Si les gustó el video, me regalan un like. Si quieren ayudar a la abuela, pues compartan este video con sus amiguitos. Si no están suscritos a mi canal, suscríbanse. Aquí les regalo un jaloncito muy amoroso de orejas y es totalmente gratis. Pero bueno, mis ángeles, que tengan un maravilloso mes de mayo y ya lo saben, los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo.